y se acuerdan que yo les platiqué la semana pasada que se iba a hacer la serie del Checo Pérez. Ajá. Y que este iba a participar Alejandro Basteri y Adriana Fonseca, entre otros famosos. Bueno, pues platicamos con don este Antonio Pérez Garibay, el papá del Checo Pérez, para que nos confirmara o nos desmintiera esta información. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Ay, a ver. Vimos pues en una foto compartiendo con Adriana Fonseca. Déjame comentarte que Adriana es parte de mi familia, igual que Picha, igual que Miki, igual que Sergiño, igual que Verónica Castro. Son amigos míos de muchísimos años y ahora ha nacido un nuevo proyecto en el que estamos trabajando con gentes muy importantes que han hecho cosas maravillosas en estos temas de las series. Y estamos trabajando, me invitaron a participar en una serie personal mía, no de Checo Pérez. Y los invité a los dos, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Adriana puede ser mi mamá en la vida real, ¿eh? Ya esperaremos, a Picha le ofrecí si quería ser Checo Pérez. Hay que esperar, no le gusta mucho el tema de la actuación. Le gustaría que Luis Miguel participara en esta serie, lo ha pensado, lo quiero invitar, por ahí ya hay pláticas, medio, tengo entendido que ya hay pláticas. Mira, el proyecto está tan ambicioso y tan interesante que quien podría producir esta serie es precisamente quien hizo la producción de la serie Luis Miguel. Ya también lo platiqué con Diego Boneta, o sea, hay mucha gente que se quiere integrar en este proyecto de la vida de Antonio Pérez Garibay. ¿Y ya le llamó Miki para felicitarlo? No me ha llamado Miki, estoy triste con Miki, con Miki, con Serginho, el que me habló fue Picha, Picha ya me habló. Esto sí le puedes preguntar a Miki, oye Miki, que le platicaste al papá de Checo que tú naciste en Jalisco, entonces yo me quedé sorprendido y le digo, a ver Miki, sí. Miki se cayó en un avión en Jalisco y volvió a nacer en Guadalajara. ¿Qué señorita año hay boda? Pues ¿sabes qué? Sería algo maravilloso para los dos, ¿eh? Porque la verdad los veo muy contentos. Me encantó algo maravilloso de Luis Miguel que nunca, muy pocas veces lo había visto, más bien casi nunca. El mensaje que le mandó su suegro. Qué hermoso, o sea, qué buen detalle. Ya ya que Miki haga eso, huele a boda, huele a boda. Ese mensaje habla mucho. Si ustedes lo saben interpretar, la ven vestida de blanco. Bueno. Ahora, ahora sí ya todo toma sentido, mi Yorcha, ahora sí, porque dice, no va a ser la serie del Checo, va a ser la serie de él. Si si este Alejandro Basteri va a representar a este señor ya en una etapa adulta. Va a representar al Checo Pérez. Ay, no. Ahí también, y yo te lo dije y no me lo quieren creer. Pero. Pero para empezar, a ver, vamos aclarando puntos. A ver. Yo les conté que iba a hacerse la serie del Checo Pérez. Ajá, sí. Sí. Automovilista de treinta y tantos años. Y que quien lo va a representar en cierta etapa de su vida es Alejandro Basteri. En el futuro. Y que Adriana Fonseca va a ser a su mamá. Ay, que no, Filip, que joven. Con uniforme de automovilista. Bueno. Y con el Antonio Pérez Garibay ya confirmó esa información. Sí está invitado Alejandro Basteri para hacer al Checo Pérez. Ahí lo dice en el en la entrevista. Sí está invitada Adriana Fonseca y ahora nos enteramos que también este Diego Boneta y no sé quién más. Bueno, creo que hasta Verónica Castro va a entrar a la serie. O está invitada por lo menos. Bueno. Pero resulta que que creen que mi información no estaba mal. El que estaba mal era yo creo que que don este Antonio. Porque resulta que él ya tenía todo listo para hacer la serie de su hijo. De la vida de su hijo. Que o sea, a fin de cuentas es el súper famoso a nivel mundial. Pero que creen que su hijo, el Checo Pérez, firmó contrato para que hagan su serie para VIX. Ya la tienen firmado. Ya no la va a poder hacer su papá. La competencia, ¿no? Su hijo va a ser la competencia de don Antonio. Entonces don Antonio ya tiene todo adelantado con los que van, con los que produjeron la serie de Luis Miguel, que la verdad es que trabajan increíble. Sí, sí, sí. O sea, gato negro, gato viudo, que es como se llama. Gato pardo, ¿no? Ah, sí. Gato. Es el gatito. Bueno, que ellos están en Los Ángeles, creo que están ahí en Los Ángeles. Bueno, pues resulta que entonces, como ahora él ya no puede hacer la serie del Checo Pérez, y ya está todo adelantado, pues digamos, ahora como le ponemos por la serie del papá del Checo. De todas maneras va a tener que abordar el tema de sus hijos, porque el Checo es su hijo, ¿no? Pero le van a dar otro enfoque a la historia. Pero aquí dentro de la gente, lo que estuvieron platicando ahí en su cumpleaños, me contaron que dijeron, le dijeron, oiga, y qué tal que el Checo o Vix o quien sea, este, lo demandan por andar metiendo en la historia del Checo Pérez. Y dijo don Antonio, pues que me demande mi hijo, a mí no me importa, que me demande, pero yo voy a hacer mi historia y en mi historia va mi hijo, punto. O sea, sí, y tienes razón, pero no es tanto que lo demande el hijo, es que lo puede demandar Vix en este caso. Pero porque si va a contar su historia y en su historia, pues fue papá. Y que le pongan chequito, chequito, chesquito, algo, pues digo ya con eso. Bueno, pues si la va a hacer el este picha, que es el este Alejandro Basteri, que le ponga Chupito. 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 Chupito Pérez. No. Pero a ver. Oye, mi hijo, Chupito, ven pa' acá, mi hijo. Qué necesidad de meter a Alejandro como como el Checo Pérez. Me va. Ay, bueno, porque pero la maldita envidia. No es envidia, es que no me checa, no me cuadra. Fíjate, si tiene a Diego Boneta, que Diego Boneta, bien que podría ser al Checo. Diego Boneta ya está muy quemado, ¿no ves cómo lo dejaron de Jorge Gil? Ah, bueno, porque bailaba el gallinazo. El pericaso. El pericaso, sí, perdón, perdón. Pero, pero mira, como sea, ahí él sí puede dar el ancho para para el Checo, por edad, por físico, por todo, sí puede ser, pero ¿de dónde sacas que que Alejandro Basteri? A ver, a ver, muy pocas veces has visto al Checo Pérez sin uniforme, ¿sí o no? Sí, pocas veces, sí. Ahí está, pues siempre va a andar uniformado con un casco y ya cuando lo va a tomar la cámara le baja. Ya, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, pues para eso lo puedo hacer yo. Ay, no, no entras en el uniforme. No la fregues tú también, bien, Fili. Pero bueno, hermanita, ya está confirmado lo que yo les dije, ¿eh? Y lo que les estoy diciendo de 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 la otra serie del Checo, sí, también la van a hacer. Y Verónica Castro, pues quién sabe, se acepte, yo sinceramente no creo, pero bueno, pues a lo mejor, quién sabe. Ahora que va a ser Verónica Castro. Pues de la esposa del señor Garibay. Ay, que no, que es Adriana Fonsecato Fili. No, no. No, ya va a ser la mamá, dijo. Dijo que. Pues la mamá de de del Checo, pues es la esposa de don Garibay. No, don Garibay dijo, ella puede ser mi mamá en la vida real, así dijo. Ay, no, también no la friegue don Checo, don don Antonio Pérez Garibay, al rato va a terminar siendo el niño del Checo. Ay, no, ya hicieron una revotura. Te digo que ahí está todo todo mal, o sea, ¿cómo? Que don Antonio Pérez Garibay va a salir de bebé, el Checo. No, no, no. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.